Muy buenos días para todos. En nombre del director del Banco Central quiero darles la más corial bienvenida. En esta oportunidad estamos presentando el informe de estabilidad del sistema financiero, que es un informe, dicho sea de paso, muy importante, uno de los emblemáticos del banco, en conjunto con también el informe de política monetaria. En este caso, este informe de estabilidad financiera lo presentamos de forma semestral, lo cual está calendarizado, al igual que también el informe de política monetaria. Y siguiendo las buenas prácticas a nivel global y regional, en esta oportunidad también me corresponde a mí acompañar esta presentación, en conjunto con el economista jefe del Banco Central, el señor Miguel Mora, quien en momentos más estará dando inicio a la presentación y abordando obviamente temas de interés relacionados al mismo informe de estabilidad financiera. Básicamente estaremos repasando la coyuntura internacional, global, regional, para luego también ya llegar a lo que sería la coyuntura local. Y en ese sentido, comentar cómo está evolucionando el sistema financiero nacional, cómo ha estado evolucionando en los últimos meses, en términos de evolución de activos, y ahí obviamente estaremos tocando temas que tienen que ver con la liquidez, la evolución de la cartera, de la calidad de la cartera también, previsionamientos, etcétera. Y al mismo tiempo también estaremos abordando cuestiones que tienen que ver con la evolución de los pasivos en el sistema financiero, particularmente los depósitos. Y luego ya también haremos comentarios con respecto a los niveles de solvencias en el sistema financiero, tanto para bancos, para financieras. Y también estaremos comentando aspectos relacionados a los estados de resultados, particularmente la evolución de los márgenes, los previsionamientos y por último las rentabilidades en el sistema financiero. Y obviamente también dentro de un contexto actual de pandemia, donde obviamente la COVID-19 ha estado impactando fuertemente también en la economía y también ha tenido su incidencia en el sistema financiero local. Al final de la presentación tendremos, como siempre, un espacio para preguntas y respuestas, donde los periodistas participantes de esta reunión pueden sentirse libres de realizar sus consultas a viva voz, o como siempre también lo venimos haciendo a través del chat que está habilitado. Y ahí obviamente pasaremos a responder las preguntas vinculadas a esta presentación y alguna otra pregunta también que podrían ser sobre temas varios. Sin más preámbulo, me gustaría ya cederle la palabra al economista jefe, al señor Miguel Mora, y nuevamente agradecerles a toda la presencia y atención en esta presentación. Muchas gracias, señor. Como mencionaba justamente el miembro titular directorio, Diego Duarte, vamos a proceder a hacer la presentación de nuestro último informe de estabilidad financiera. Voy a compartir. Miguel, mientras compartís tu presentación y saliendo quizás un poquito de protocolo, yo creo que también vale la pena resaltar que justamente en las presentaciones que iremos haciendo de aquí en adelante sobre el informe de estabilidad financiera y también sobre el informe de política monetaria, miembros del directorio estaremos participando en estas presentaciones, ¿verdad? Seguramente ya de forma intercalada, pero siempre y siempre respetando, obviamente, ya como decía hace un momento, el calendario ya preestablecido para estos informes. Gracias. Adelante, Miguel. Ok, muchas gracias, señor. Respecto al informe de estabilidad financiera, esta sería nuestra agenda, los principales tópicos. En primer lugar, como señalaba Diego, el entorno macroeconómico y financiero internacional relevante para Paraguay. Posteriormente, el sistema financiero local, una visión acerca de la evolución reciente de las principales variables del sistema financiero, las pruebas de tensión y al final los principales mensajes de nuestro informe de estabilidad financiera. Respecto al primer punto, no podemos dejar de mencionar que en los últimos meses se ha observado un avance importante en el ritmo de inmunización de varios países. Este hecho es bastante relevante, considerando que justamente la pandemia había causado a través, o sea, había causado, digamos, la imposición de medidas no farmacológicas, básicamente restricciones que en sus inicios fueron bastante importantes y que habían afectado fuertemente la actividad económica. Una luz, digamos, al final del túnel justamente es este proceso de inmunización que estamos viendo y en general podemos ver que los países han avanzado bastante. En el caso de Israel, tiene ya un nivel de inmunización de su población de 62,7%, donde prácticamente ya cuenta, digamos, con ambas dosis, digamos, de las vacunas, el 59%, mientras que un 3,7% justamente que faltaría, digamos, poder acceder a esas segundas dosis. Y así, también Reino Unido, 56%, dentro de la región Chile, con un 52%, Estados Unidos, 49%, y en el caso de Brasil, un 19,9%. Recordemos también que la pandemia afectó principalmente a aquellos sectores que se caracterizan por mucha interacción social y, por lo tanto, este proceso de inmunización ayudaría a la recuperación de estas actividades, dado que lo que observamos en países, digamos, que tienen un avanzado proceso de inmunización, como el caso de Israel, prácticamente van de a poco volviendo a una normalidad y eso, evidentemente, termina, digamos, por apoyar la recuperación de los sectores anteriormente mencionados. Por otro lado, también mencionar que el avance de este avance con vacunaciones, también las menores restricciones a las actividades que hemos visto, y comparándolos principalmente con el año anterior, y también los estímulos fiscales y monetarios han posibilitado que las perspectivas, las perspectivas de crecimiento económico hayan mejorado. Así, podemos observar que para el mundo, en la última proyección del Fondo Monetario Internacional, hay una corrección al alza en torno a un 6%, para las economías avanzadas, hay una corrección de un 4,3% a un 5,1%, y también para las economías emergentes y en desarrollo, un ajuste en la última proyección al 6,7% desde un 6,3%. Dentro de la región, Argentina y Brasil, también, que son nuestros principales socios, las proyecciones del Fondo, también dan cuenta de una corrección al alza, y en el caso de Uruguay, hay una corrección más bien a la baja, pero resaltar que respecto al año anterior, justamente estos países estarían mostrando tasas de crecimiento positivas. Y Chile y Rusia, también son principales socios de Paraguay, más relacionados probablemente con el tema de exportaciones de carne, también muestra una corrección al alza en sus tasas de actividad económica. También mencionar que en el primer trimestre del 2021, se observó un aumento importante en el ritmo de expansión del PMI manufacturero, y el de servicio sería el índice de los gerentes de compra. El PMI manufacturero, tanto mirándolo en términos globales, como también el PMI de los países emergentes y de las economías avanzadas, se encuentran en zona de optimismo, en zona de expansión. Por lo tanto, eso es un hecho bastante relevante para el comercio internacional. Y también el otro hecho importante es la recuperación del PMI del sector servicios, como mencionaba anteriormente. Este sector, básicamente, a nivel de todos los países fue el más afectado, pero justamente el proceso de inmunización, la vuelta, digamos, a cierta normalidad, dan cuenta de que en el mundo, en términos de los principales bloques económicos, vemos una recuperación en estos últimos meses. Por otro lado, también resaltamos que se han incrementado los precios de commodities agrícolas, principalmente aquellos que son relevantes para las exportaciones de Paraguay. Hay un aumento bastante importante en los precios de la soja, el trigo, la carne, que básicamente configuran los productos más importantes de nuestra canasta exportadora. No obstante, esta mejora en los términos de intercambio por el lado de los commodities agrícolas está atenuado, en parte, por los aumentos de los precios del petróleo, que también ha tenido sus efectos en la economía paraguaya, principalmente lo estamos viendo por el lado de los precios. Las condiciones financieras internacionales se mantienen laxas en este escenario de recuperación económica, probablemente también de expectativas, digamos, de inflación para las economías avanzadas, un poco mayores a las que teníamos tres, cuatro meses atrás. Es relevante justamente que las tasas de interés de las principales economías del mundo permanecen en niveles bastante bajos, entre 0 y 0,25%, en el caso de la tasa de referencia de Estados Unidos. Y también, resaltar que los rendimientos de los bonos a 10 y 30 años permanecen en niveles aún bajos respecto a periodos anteriores, pero con un aumento, digamos, en el margen, que en parte estaría reflejando esas mejores perspectivas de recuperación de la economía a nivel mundial y también, en parte, las expectativas, digamos, inflacionarias que se tienen, digamos, hacia adelante. Este hecho es bastante relevante si sumamos el tema de la inmunización, sumamos justamente estos precios de commodities al alza, ¿verdad? O sea, evidentemente que estas condiciones financieras laxas probablemente no puedan permanecer por mucho tiempo, ¿verdad? Estamos hablando, no obstante, de algún tipo de cambio hacia finales del 2022. Hay un poco que la relevancia de que la región y también nuestro país pueda poder avanzar más rápidamente en el proceso de inmunización para poder acompañar esa recuperación, ¿verdad? Y que estemos en sincronía con los demás países de la economía avanzada y economías emergentes. Por el otro lado, también, el riesgo país que habíamos observado que aumentó fuertemente en el año anterior, justamente con el inicio de la pandemia en esta parte, digamos, del mundo, hemos visto que se ha reducido en los últimos meses y ha permanecido niveles un poco más altos probablemente que el periodo de prepandemia, pero bastante bajos respecto a lo que habíamos visto en el primer trimestre del 2020. Y por otro lado, también, el valor del dólar respecto a una canasta de monedas que se había elevado también bastante en el 2020, ha mostrado una tendencia más bien decreciente desde el segundo semestre del 2020, inicio del 2021, pero con algunas fluctuaciones justamente como consecuencia de esta incertidumbre respecto a cuándo empezaría este proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Un poco eso ha mantenido la volatilidad del dólar respecto a las principales monedas que también hemos visto tanto en la región como en nuestro país. Un poco eso sería el panorama, digamos, internacional, yendo ya al sistema financiero local, resaltar en primer lugar que en los últimos 12 meses el activo total del sistema financiero se expandió significativamente y como resultado justamente de la contribución positiva de su componente, en este caso el crédito. Y también otro hecho importante es el incremento de las disponibilidades. Aquí podemos ver justamente las incidencias respecto a una tasa interanual de 14,2% que crecen los activos al mes de marzo. Acá también recordar que el corte estadístico del informe de estabilidad financiera es al mes de marzo, un poco por ahí son los periodos, digamos, de comparación. Vemos la incidencia de los créditos en torno a un 4%. También la incidencia positiva de otros activos que básicamente incluye los repos, digamos, los repos, digamos, con títulos públicos donde también podemos ver un instrumento que el Banco Central había puesto a disposición el sistema financiero en el año anterior que es la facilidad de crédito especial o FCE como lo conocemos. También el, digamos, el Banco Central o serían los activos, digamos, con el Banco Central que básicamente serían los encajes, la cuenta corriente y principalmente la FPD y en siguiente, digamos, otro factor, digamos, importante en la incidencia es el de otras inversiones que básicamente está constituido por la tenencia de títulos privados y ahí se destaca, por ejemplo, las inversiones que se han hecho en renta variable. Y lo que mencionaba anteriormente, las disponibilidades de los bancos, que básicamente sería caja y banco por parte del sistema que constituye justamente los colchones, digamos, de liquidez que son importantes en momentos de incertidumbre y justamente las medidas, un poco, también la precaución por parte del sistema financiero respecto al escenario económico han hecho que estos activos puedan aumentar en forma importante y donde habíamos mencionado que se destaca el crecimiento del crédito de niveles del crédito total en 3,3% aproximadamente en el mes de marzo está creciendo a una tasa del 7,8% o sea, acá es mencionar que estamos quitando el efecto cambiario si incluimos el efecto cambiario hay algún tipo de caída pero básicamente eso se debe al efecto del tipo de cambio. y crédito en moneda nacional creciendo a un 16,4% interanual y los créditos en moneda extranjera si bien muestran una caída interanual o sea, resaltamos la recuperación que se ha visto en estos últimos meses. Hay que mencionar un tema también aquí que generalmente el crédito tiene un comportamiento procíclico respecto a la actividad económica no obstante las medidas que se adoptaron en forma oportuna por parte del Banco Central en términos de crédito de liquidez y también de política monetaria han permitido tener este comportamiento del crédito en un momento donde evidentemente las necesidades de financiamiento fueron importantes y donde también este financiamiento contó con el apoyo de un fondo de garantía que justamente posibilitó que ciertos segmentos de los agentes económicos principalmente empresas también sí, básicamente empresas en el caso de Fogapi hayan podido acceder digamos a créditos en condiciones ventajosas dentro de los créditos en moneda nacional podemos destacar que principalmente en términos de incidencia está explicado este comportamiento por el comercio digamos al por mayor y también créditos a industrias manufactureras y en menor medida digamos por agricultura y el agrovisión en el caso de moneda extranjera principalmente en términos de incidencia están explicados por las construcciones y también por industrias manufactureras y con incidencia levemente negativa en el caso de la ganadería y la agricultura esto probablemente pueda cambiar dado lo que estamos viendo en estos últimos dos sectores mencionados en meses recientes y principalmente relacionado con el comercio externo respecto a los depósitos estos han seguido mostrando una dinámica positiva aunque con un menor ritmo en los primeros meses de 2021 en línea también con el aún moderado impulso registrado en la economía justamente mencionando anteriormente como mencionaba anteriormente aquí estamos mirando hasta marzo no obstante en el último reporte da cuenta de un incremento importante en la actividad económica que podría marcar algún tipo de inicio de cambio en la tendencia que hemos visto en estos dos primeros meses respecto a los pasivos como mencionaba se ve un incremento importante desde marzo justamente que coincide con el periodo en que empieza la pandemia y una estabilización digamos en los últimos meses en torno a una tasa digamos del interanual del 13,2% donde justamente vemos que el principal lo que principalmente explica digamos esta evolución de los pasillos son los depósitos en segundo lugar también sería con una incidencia de 1,5% los otros valores emitidos que básicamente son las emisiones de bonos en el exterior también operaciones digamos a liquidar que básicamente serían también operaciones de reporto que realizan las instituciones financieras y en términos negativos otras entidades que aporta o la incidencia negativa de esta cuenta que básicamente incorpora los préstamos directos obtenidos de entidades financieras del exterior y aquí justamente como mencionaba podemos ver el aumento de los depósitos tanto en moneda nacional como también en moneda extranjera que también podemos considerarlo como una señal de confianza en el sistema financiero dado ese escenario de incertidumbre donde finalmente los agentes terminan depositando justamente sus recursos en el sistema y como mencionaba eso da cuentas digamos de una confianza en el sector respecto al último y es también mencionar que la tasa de morosidad ha disminuido y esto está en parte explicada por las medidas crediticias excepcionales que se habían adoptado para apoyar a sectores afectados por la pandemia justamente acá podemos ver que la morosidad total se encuentra a niveles del 2,8% menores digamos a las que habíamos visto en marzo junio septiembre pero un poco mayor digamos a la de diciembre lo mismo también para la morosidad mirándolo un poco en términos de moneda nacional y en moneda extranjera podríamos mencionar que se ha mantenido en niveles digamos bastante también acotada un poco la trayectoria en el margen estamos viendo un aumento de la tasa de morosidad no obstante al considerar el al considerar digamos la cartera vencida más 2R que serían refinanciadas y reestructuradas el nivel es de un 6% y cuando consideramos también aparte de la cartera vencida 2R ¿verdad? medidas las medidas transitorias y medidas excepcionales tenemos un nivel del 17,8% donde un poco se rescata que esto ha tenido digamos una reducción un poco explicada también por la reducción de la cartera vencida ¿verdad? en general aquí explicada por reprogramaciones y tal vez también por postergación de algunos vencimientos pero que justamente son como consecuencia de estas medidas excepcionales que habíamos que habíamos mencionado y también por el crecimiento de la cartera digamos total de las trayectorias que habíamos visto anteriormente también desde el último informe mencionamos que las previsiones han continuado permitiendo la cobertura del riesgo de crédito de lo que veíamos anteriormente y esto representa incluso más del 100% justamente de los créditos vencidos por lo tanto esto es importante principalmente desde el punto de vista de la cobertura que hace el sistema financiero respecto a sus riesgos por otro lado también mencionar que estas previsiones respecto a la cartera total tienen un o se encuentran en niveles de un 3,7% ¿verdad? con una tendencia leve digamos al descenso y en el margen leve aumento por otro lado también mencionar que los indicadores de rentabilidad continúan siendo una trayectoria descendente al tiempo también que por otro lado los ratios de solvencia superan holgadamente los requerimientos mínimos y exceden los niveles incluso verificados en el 2020 acá podemos ver justamente la trayectoria tanto de la de la renta de la de ROA y ROE por lo mencionado y aquí podríamos mencionar que esta reducción de la rentabilidad se da un poco por la reducción de los del spread de tasas de interés también una probablemente una menor capacidad de pago por parte de los deudores recordemos como mencionaba anteriormente que el sector más afectado es el sector servicio el sector servicio emplea una buena parte de la población ocupada un poco cercano incluso al 60% y también el otro factor que podría explicar esta reducción de la rentabilidad son los aplazamientos de pago por reprogramaciones un poco en línea digamos con las medidas que se habían adoptado en términos del crédito y por el otro lado derecho justamente podemos ver los márgenes de solvencia que incluso están en niveles muy por encima de los mínimos exigidos tanto en digamos el 12% como también del digamos del límite para el nivel 1 del 8% por lo tanto vemos un sistema que probablemente tiene una baja rentabilidad por lo que pasó digamos en el año anterior no obstante los niveles de solvencia del sistema financiero permanece en sólido mencionar también que el endeudamiento corporativo se ha mantenido el dinamismo reportado en el informe previo y que la tasa morosidad también se ha reducido justamente el nivel de endeudamiento del sector corporativo un 20% en el día anterior está alrededor de 27,1% que se encuentra por debajo del promedio de la región 54,1% y también de las economías emergentes que es de 115,2% pero también hacer la creación que acá nosotros estamos incluyendo únicamente los créditos otorgados por bancos y financieros tenemos una cobertura menor y comparando un poco ahí por por algunos sectores podemos ver que en general hay una reducción también de la tasa morosidad y acá de vuelta mencionar las medidas especiales justamente por otro lado también la deuda de los hogares en el sistema bancario se ha incrementado aunque a un ritmo decreciente y en cuanto a la calidad del crédito la morosidad de los préstamos de consumo también han aumentado acá podemos ver la deuda de los hogares aumenta no obstante muestra digamos una reducción en los últimos en los últimos meses y también la tasa morosidad la deuda de los hogares está conformada por consumo y vivienda en general el consumo sería un 75% la deuda de los hogares el 25% correspondería a vivienda y sería o sea parte digamos de la explicación de este aumento podrían ser que aumentaron los atrasos mayores de 60 días también mencionar la menor capacidad digamos de generar ingresos y probablemente cumplir con las deudas y también una desaceleración en la cartera de consumo y vivienda no obstante mencionar igual que estos niveles de morosidad se encuentran todavía en niveles bastante acotados respecto a las pruebas de tensión mencionar aquí que las mismas indican que el sistema financiero mantiene una posición de solvencia adecuada tras simular choques extremos aunque y con baja probabilidad digamos de ocurrencia en este caso estamos presentando digamos el choque digamos de riesgo de crédito en la solvencia y acá lo que realizamos es una simulación en el cual asumimos que se deteriora una fracción de la cartera vigente que pasa a constituirse en cartera vencida y podemos ver acá el nivel digamos del coeficiente de adecuación de capital y una vez producido el choque el nivel de solvencia se mantiene por encima de los mínimos exigidos a pesar que la morosidad pasa de un 3,2% a un 11% acá estoy haciendo un reporte del promedio justamente de este ejercicio finalmente los principales mensajes de nuestro de nuestro informe de estabilidad financiera en primer lugar mencionar que el sistema financiero local el activo total de banco y financiera se expandió de forma significativa en los últimos 12 meses en un contexto justamente como mencionaba en la presentación de mayor liquidez en la economía y dinamismo del crédito resultaron parte de medidas financieras que el BCP puso a disposición de las entidades para el apoyo digamos a familias empresas y a la economía durante el 2020 también mencionar que desde mayo del 2020 la tendencia decreciente de la cartera de crédito de moneda nacional empezó a revertirse alcanzando en primer trimestre de este año un crecimiento del 16,4% en moneda extranjera el crédito se contrajo durante el 2020 exhibiendo a septiembre una caída de menos 9% no obstante a partir de ese momento los datos han dado cuenta de una progresiva reversión 2,3% interanual en marzo y también en los últimos meses hemos visto que sigue esa recuperación un poco también de la mano de una reducción que se había registrado en las tasas digamos de este tipo de crédito y también de un aumento importante del ingreso de divisas que generalmente pasan a formar parte de los depósitos del sistema y que se constituye una fuente o la principal fuente de fondeo justamente del sistema financiero por otra parte también mencionamos que el pasivo del sistema ha mostrado un mayor dinamismo hacia fines del 2020 aunque luego registró un crecimiento ligeramente inferior a nuestro IEF digamos reportado en el año anterior en el comportamiento del pasivo fue influenciado por su principal componente justamente el tema de depósitos 47,6% del producto interno bruto los cuales han venido verificando un mayor impulso desde el último IEF sobre todo en guaraníes y plazo a la vista aunque persiste la incertidumbre respecto a la evolución de la pandemia y su impacto lo que mencionaba anteriormente se destaca la preferencia que tienen los ahorristas por realizar depósitos en el mercado financiero local por otro lado el indicador de riesgo de crédito va a mostrar una mejora del último informe y esto se refleja en la disminución de la morosidad total y por sectores como también mostramos esta dinámica de la morosidad ha incidido han incidido en las medidas crediticias excepcionales apuntadas y lo cual también ha permitido la postergación temporal de las deudas a través de las reprogramaciones y por otra parte también el impulso que ha dado la oferta de crédito el impulso que han dado a la oferta de crédito los nuevos préstamos hemos conseguido como parte de las medidas de apoyo por parte del BSP en este contexto la producción la introducción perdón de las reprogramaciones ha modificado significativamente la estructura de la cartera total de crédito que representa hoy el 11,3% total y de esta manera entonces la cartera renegociada constituyó el 26% de los créditos totales incrementándose en 23,5% en términos interanuales a marzo aumento que estuvo aplicado en gran medida por las reprogramaciones y los créditos reestructurados atenuado por la contribución negativa de los créditos renovados en cuanto a la cobertura de riesgo de crédito las previsiones han venido representando más del 100% como apuntábamos justamente en una de las láminas mencionándose además que esta relación de cobertura se ha incrementado al compararlo con nuestro informe anterior desde la perspectiva de los usuarios de crédito aquellos préstamos destinados a los hogares tanto para consumo como vivienda han venido desacelerándose al tiempo que el riesgo de crédito se ha incrementado dada la situación actual en que las finanzas de los hogares aún siguen afectadas por el agravamiento de la crisis sanitaria se presume que los empleos y la capacidad de generar ingresos podrían demorar un tiempo recuperarse por lo que en este contexto la morosidad de los hogares podría tender a aumentar estos motivos justamente de un monitoreo permanente por parte del banco central a los efectos de tomar las medidas que correspondan en forma oportuna en lo referente al endeudamiento corporativo también veíamos que los préstamos otorgados por bancos y financieros las empresas han mantenido el dinamismo tal como fue destacado en el informe anterior 27% del PIB explicado principalmente por el impulso otorgado por las medidas crediticias de apoyo a sectores afectados por la crisis sanitaria también la morosidad total y por sectores hemos visto que han verificado una reducción en términos interanuales producto de las reprogramaciones de créditos que evitaron el no pago de las deudas eso es muy importante justamente nuevamente resaltar que el 2020 fue un año realmente atípico y bastante desafiante los ratios de solvencia se encuentran en niveles que superan con holgura los requerimientos mínimos de suficiencia del capital y excede los niveles verificados en marzo 2020 esto es un hecho importante a la luz justamente de la coyuntura y los desafíos que tiene el banco central hacia adelante los indicadores ROA y ROE continuarán exhibiendo una trayectoria descendente en la última parte del 2020 y en lo que va este año la disminución de la rentabilidad del sistema como mencionaba anteriormente se atribuye en gran medida al impacto económico de la pandemia en los márgenes financieros como resultado la reducción de las tasas digamos doble express de las tasas de interés la menor capacidad de pago de los deudores y el aplazamiento de los pagos por reprogramaciones entre otros por su parte y lo más importante de esto es que las pruebas de tensión realizadas a banco y financiera indican que el sistema financiero mantiene una posición de solvencia adecuada tras simular shock extremos aunque con una baja probabilidad de ocurrencia de los entretenimiento de la